Bueno, pues aquí estamos con Israel García Juez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de salarios. Dicen que últimamente es difícil encontrar a alguien que tenga un nuevo empleo que cobre más de mil euros. Imposible, imposible. Tanto como imposible no, pero efectivamente hemos pasado la paradoja, ¿no? Antes de la crisis, los mileuristas, bueno, era casi como un insulto, bueno, un mileurista tal, y ahora es, bueno, una persona bastante afortunada. Bueno, pues si te parece, vamos a estudiar los salarios. 47% menos de mil euros. 47% de la población española, Nieves, que se dice pronto, ¿no? Es decir, pues eso, estamos hablando de más de 8 millones de personas. Ya sabes que tenemos ahora mismo 16.5 millones de personas contratadas en España. El objetivo del gobierno es llegar a los 20 millones. Y aquí tenemos esto, ¿no? Es decir, prácticamente la mitad de la población española está en un entorno de mil euros. Bien porque tienen un salario de menos de eso, hablamos mensualmente, o bien porque como tienen trabajos, digamos, discontinuos, trabajan solo unas horas, tal, al final el cómputo mensual te sale esta cantidad, que claro, es bastante ajustadita, como podemos ver, ¿no? Bueno, pues ahora este 47%, que casi hablamos de cada dos, uno de la población que cobran mil euros, menos de mil euros, bueno, vemos que hay otro porcentaje increíble, y es que, digo increíble, porque no llegan a fin de mes y están en riesgo de pobreza. Sí, aquí, digamos, esto podríamos hablar del mercado laboral y esto, digamos, sería otra cuestión. Es decir, ¿por qué el 34%? Dice, claro, pero esto no es Zimbabue, esto es España, ¿cómo puede ser que el 34% de la población española esté en riesgo de pobreza? Porque aquí, Nieves, lo que tienes que meter fundamentalmente es todas aquellas personas que no tienen trabajo. Es decir, que están con un subsidio de desempleo, que no tienen una ubicación y tal, y por tanto, bueno, pues están en una situación muy complicada, porque lo que hace la pobreza fundamentalmente, o a lo que lleva, a lo que te, digamos, te hace caer, digamos, en la pobreza, es no tener trabajo. Porque claro, cuando tienes un sueldo más o menos, tú ajustas tus gastos y tu vida a los ingresos que recibes. Pero claro, cuando no tienes trabajo, esto es muy complicado. Hemos visto la semana pasada cómo el gobierno volvía a posponer estas ayudas a la gente en los parados de larga duración. Que además, aquí lo vemos, ¿no? Es decir, y por debajo del salario mínimo interprofesional, un gran número de personas precisamente por esto, ¿no? Es decir, ahora mismo en nuestro país el salario mínimo interprofesional está, me parece que son 670 euros para que se haga la gente una idea al mes, ¿no? Bueno, y pues eso, tienes un montón de gente que no está en estos parámetros, porque a pesar de esto que hemos comentado, de estos esfuerzos que se están haciendo, todavía, yo no me lo creo, pero seguimos teniendo un entorno a unos 4 millones de personas que oficialmente no tienen trabajo en España. Volvemos al 47%, que es un porcentaje muy alto, que cobra menos de 1.000 euros. Sí, sí. Escuchaba yo una encuesta hace unos días donde la gente se quejaba de que no llegaban a fin de mes, porque estamos hablando de personas con familias, de personas que están a lo mejor sosteniendo a uno o dos miembros en su familia. Bueno, pues no llegan a fin de mes. Es que esta queja era casi unánime. Sí. No pretendo hacer bromas, para eso están estos maestros, ahora nos lo van a comentar, pero eso de llegar a fin de mes también es muy relativo. Es decir, oiga, lo sensato sería que usted ajustase su vida en función de los ingresos. Pero ¿cómo lo haces, por favor? Ya, 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 por eso, Nieves. Pero decir, oiga... Si tienes que pagar un piso, si estás en alquiler, si además resulta que tienes que pagar luz, agua, etcétera, teléfono... Si además tienes hijos y además tienes que comer, porque resulta que la gente comer, ¿sabes? O sea, puedes ajustar, pero la gente sí, exactamente. La gente tiene que sobrevivir. Claro, pues sí. Ahora mismo hay en marcha un proyecto de incrementar, lógicamente, los salarios entre un 1,5%, un 3%, pero claro, eso también depende del grado de cualificación profesional de cada uno, de ver en qué situación están las empresas y tal. Y bueno, pues hombre, si para algo ha valido la crisis, vuelvo a repetir, aunque no sea un mensaje demasiado popular, lo que tienes que hacer es un planteamiento muy sencillo. ¿Cuánto gano yo al mes? ¿980, 700 euros? Porque efectivamente, Maripau, volvemos a lo de siempre y permíteme, 1.000 euros para aquellos que, por ejemplo, tienen 500, es el doble. Es decir, es un buen sueldo... Menos de 1.000. Que sí, que sí. ¿Estás hablando de menos de 1.000? Que sí, que sí, pero es que menos de 1.000. Es imposible de la población menos de 1.000. Sí, Maripau, pero menos de 1.000 son los que ganan 980 y menos de 1.000 son los que ganan 450. ¿Vale? O sea, que tienes también dentro de eso una gran... Y luego lo que tienes que hacer es decir, oiga, mire usted, pues si no hay que fumar o hay que comer, en fin, de otra forma... Y no tomar azúcar, Israel, que nos lo acaban de decir, y no tomar azúcar. Claro, sí, sí, por eso. Bueno, vamos a ver la desigualdad que hay entre los salarios, que también van a ver ustedes las diferencias. Salarios precarios, aumento de la desigualdad salarial en un 3,8%. Sí, casi un 4%. Bueno, aquí volvemos a lo de antes. Hay algunos que utilizan esto políticamente y dicen, no, es que ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo sigo pensando aquí que lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene trabajo y otros que se mantienen. Entonces, claro, lógicamente te baja el porcentaje, ¿no? O sea, se te incrementa porque la diferencia no es que lo... Vamos a ver, tiene una parte de verdad, antes de que Maripau me ataque salvajemente, te digo... Exagerado. No es que... Digo, uno, primero que la gente, hay mucha gente que sigue estando sin empleo y luego efectivamente no les podemos engañar a la audiencia. Cuando han venido maldadas, cuando hemos estado en crisis, los negocios, las casas buenas, las oportunidades, solo la pueden aprovechar aquella gente que tiene dinero en efectivo y que dice, oiga, que está baratísimo una casa que antes valía no sé cuánto y ahora vale no sé cuánto menos. Dice, ya, oiga, es que yo no tengo nada. Y solo aquellas personas que tienen renta y que pueden acogerse a esa mejoría de la economía. Vamos a hablar también, igual que de los presupuestos, en la mesa política, le espero, no se vaya muy lejos. Gracias. 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 Gracias.